El biólogo marino Rubén Azcárate resalta la llegada a la reserva de biófila Ciflower de avistamiento de varias ballenas y delfines. Esto se debe en parte a que las condiciones climáticas y corrientes marinas han favorecido el tránsito de alimento, un avistamiento considerado espectacular. Estos cachalotes pertenecen a la especie Fiseter macrocephalus, los cuales son cosmopolitas, es decir, habitan en todas las aguas del mundo excepto en el Ártico. Es común que la reserva de biófila Ciflower sea un sitio de paso, son especies altamente migratorias. Generalmente cuando encontramos en grupo hablamos de hembras y cuando encontramos en solitarios estamos hablando de machos, los cuales pueden llegar hasta 18 metros y pesar hasta 50 toneladas. Asombrados quedaron los pescadores luego de ver semejante animal, igualmente aconteció con otros pescadores quienes han visto varias manadas de delfines. Este año, en el 2020, se ha conocido el avistamiento en dos sitios, hacia la parte sureste de la isla de San Andrés. Igualmente algunos funcionarios de Coralina reportan haber avistado en el año 2019 a finales, en el mes de noviembre. Por lo tanto se considera que es relativamente común. Esos avistamientos al igual que otros ocurridos en años anteriores como la jorobada vista o ballenas piloto vista por operadores de servicio turístico o grupos de cachalotes reportados por Guardacosta muestran lo maravilloso de nuestra biodiversidad.